El objetivo general del proyecto es la elaboración y la creación de un sistema de riego por boteo, el cual nos permite reducir las cantidades masivas de agua que se utilizan hoy en día en los latinos de maíz blanco. Como objetivos específicos, contamos sobre cuatro objetivos. El primer objetivo es la elaboración y la creación de los planos necesarios para la elaboración de nuestro proyecto. Como objetivo número dos, tenemos la selección de los elementos que se van a utilizar para llevar a cabo un dicho circuito. Como objetivo número tres, es el adaptar nuestro sistema sin importar las dimensiones del sacradillo de maíz blanco según sus necesidades. Y como objetivo número cuatro, tenemos el calcular las cantidades de agua que se van a utilizar sin importar las dimensiones del mismo.